No solamente nuestro municipio, sino que el Estado, el país, atraviesan por una situación atípica a la cual tenemos que adaptarnos y dentro de esta nueva realidad que estamos viviendo, pues tenemos que seguir trabajando. Aguascalientes es un municipio que sigue creciendo, es de los pocos municipios del país que tiene un crecimiento demográfico y migratorio. Esto genera que cada vez se vayan sumando más demandas y que el gobierno tenga que eficientar mejor sus servicios. Y bueno, pues también sabemos que tenemos una sociedad exigente, lo cual es muy bueno porque eso nos da la oportunidad de mejorar y de dar mejores resultados. Es que tenemos que seguir privilegiando la seguridad en nuestro municipio, ya que de la seguridad se desprenden muchas cosas. Se desprende que sigan llegando las inversiones y se desprende que sigamos teniendo una buena calidad de vida. Pues yo creo que hemos hecho la parte que nos corresponde y la parte que nos corresponde pues es, antes que todo, pues siempre ser un gobierno cercano, trabajar con la gente, escuchar sus demandas. Creo que eso es muy importante. La gente debe saber que se le escucha, pero no solo eso, sino que también se atienden sus demandas. Creo que este ha sido un gran factor. Las innovaciones que se han realizado, ustedes lo vieron en este gobierno de Tere Jiménez, el CAM, donde los trámites sean más sencillos, que sean más rápidos, temas de mejora regulatoria, donde no solamente lo sientan los ciudadanos de Aguascalientes, sino las personas que vienen de otras entidades federativas. Bueno, pues mi deseo y un deseo para Tere es que le vaya bien, como siempre le ha ido, que en este nuevo proyecto que emprende, sabemos que será algo muy positivo para Aguascalientes. Entonces, el hecho de tener también estos canales, de tener estos vectores que puedan ser un referente de lo que es nuestra ciudad y bueno, pues buscar esa posibilidad también de que cada vez lleguen más recursos a nuestro municipio y que eso se traduzca en mejores servicios públicos, en mejor calidad de vida. Creo que eso es lo que queremos la gente que vivimos en Aguascalientes. Leo, ¿qué es lo que más le reconoces a Tere ahora que está rindiendo su seguro? Bueno, pues le reconozco los resultados de su gobierno, el dejar un municipio con cero deuda, el haber innovado en los temas de mejora regulatoria, el dejar una ciudad iluminada de las ciudades más iluminadas del país y eso lo dice el INEGI, no lo decimos nosotros, y sobre todo el demostrarle a las mujeres que cuando se tienen las ganas se pueden hacer grandes cosas y que se puede luchar por los sueños. Lo que le reconozco es eso, que es una persona, así como dicen que la gota de agua rompe la roca, no por su fuerza, sino por su constancia, pues ella es lo que nos ha demostrado, que cuando hay constancia, cuando hay perseverancia, cuando hay trabajo, se llega al éxito. ¿Tere es una ciudad aceitadita, con cero deuda, caminando sobre los diales? Una ciudad caminando y creo que es digno de reconocer estos buenos gobiernos y bueno, pues el reto es muy grande, no lo haremos solo, lo haremos de la mano de la sociedad, de las empresas, de las universidades, la triple hélice es algo que tenemos que favorecer y bueno, pues Aguascalientes cuenta con un gran número también de profesionistas, un gran número de mujeres inteligentes, de amas de casa, de gente que todos los días sale adelante, seremos aliados todos para que Aguascalientes siga siendo de las mejores ciudades para bien.